En las cuatro paredes de esta habitación Cabe el mundo y con él nosotros dos No me atrevo a llamarte ni los días pasan ¿Cómo te va? No hay ninguna esperanza para rescatar Nuestra historia camino del olvido Voy a pique llevando un infierno dentro ¿Cómo te va? Cuanto menos estás conmigo Más a fondo te necesito No consigo encontrar la puerta de salida sin tu presencia Desesperado Desesperado Descubriendo que es mejor cualquier tiempo pasado Desesperado Desesperado Horas bajas para un soñador que rueda Siempre arrastra el suelo cuando no está El espejo devuelve Esa imagen fría De alguien que tuvo al mundo A sus pies Con el alma vacía Con los ojos secos No sé quién soy No sé quién soy Desesperado 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 Descubriendo que es mejor cualquier tiempo pasado Desesperado 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 Horas bajas para un soñador que rueda Siempre arrastra el suelo cuando no está Desesperado 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 Desesperado